Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace excepción de personas. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Durante estas semanas hemos estado estudiando temas muy interesantes, específicamente del libro de Efesios. Y hoy me encanta el tema al cual vamos a tratar. Para eso traje a mis amigos y quiero que ellos se presenten, que digan de dónde son, que estudian y evidentemente sus nombres. Hola, mi nombre es Ayra Olán, soy estudiante de odontología y soy de Cárdenas, Tabasco. ¿Qué tal? Soy Alan Chablé, estudio Ingeniería en Sistemas segundo semestre y soy aquí de Montemorelos, Nuevo León. Hola, mi nombre es René Moisés, soy de Chiapas y soy estudiante de la carrera de Diseño Gráfico. Muy bien. Yo sé que ustedes han estado estudiando sus lecciones. La lección número 11 nos toca hoy. Y antes de comenzar el diálogo de esta lección, me gustaría que tengamos una oración, ¿les parece? Claro que sí. Sara, por favor. Ok. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos has cuidado durante todo este tiempo. Bendice este programa y que en este momento derrames tu espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí para poder guiarnos sabiamente a poder explicar la lección de Escuela Sabática a todos los oyentes. Quédate con nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben, cuando yo llegué a los 18 años, yo dije, pues aquí ya me hice hombre. Ya mi papá, mi mamá, ya van a entender que aquí hay un macho, ya, ya, bien hecho, fuerte. Ya voy a empezar a trabajar, voy a apoyarles en casa y me van a tener que respetar. Mis papás siempre me respetaban, pero yo sentía como que yo quería independizarme de ellos, quería ser mi propia persona. Es más, yo le decía a mi mamá, yo voy a jugar fútbol. Punto. Y mi mamá, no, te vas a quedar en la casa. Y adivinen qué pasaba. Me quedaba en la casa. La lección de Escuela Sabática que hemos estado estudiando, llegando a Efesios, el capítulo 6, la introducción misma habla, da un consejo para los hijos. ¿Qué es ese consejo? Háblenme un poco de eso. Pues, en parte, bueno, o sea, en Efesios, en lo que nos tocó estudiar, se nos insta tanto a los, bueno, sí, a los hijos, a que honremos a nuestros padres, porque, pues, ellos han hecho un esfuerzo para que nos formemos. Lo que somos nosotros, pues, es en parte a su trabajo. Entonces, pues, como es un mandamiento, aparte, con promesa, Dios quiere que, pues, aprendamos de ellos y que también nosotros tengamos individualidad para estudiar la Biblia, lo que quiere que nosotros aprendamos, porque, la verdad, no todo lo que nos van a enseñar, tal vez, sea lo que Dios quiere. Muy bien. Entonces, hay una conexión directa que hace Pablo aquí cuando dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es bueno, con el mandamiento, ¿verdad? Y les causa interés eso, es importante. O sea, Pablo dice, es el primer mandamiento con una promesa. La promesa que él da es que vamos a tener larga vida. O sea, es el primer mandamiento con una promesa. Y dice, ¿saben qué? Obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es bueno. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre obedecer a nuestros padres y obedecer a nuestros padres en el Señor? Claro que sí. Como mencionaba el compañero, una cosa es como obedecer a nuestros padres, por supuesto. Y cuando hablamos en el Señor, nos referimos a esas enseñanzas que Dios nos ha mandado. Los padres deben de enfocarnos siempre, a guiarnos al estudio de la palabra de Dios, al llegar a la iglesia, a todas esas cosas que sabemos que nos van a preparar, no solamente en nuestra formación aquí en la vida terrenal, sino en la vida celestial, que es la que nos espera. Creo que es eso a lo que se refiere. En los tiempos antiguos, en los tiempos en los cuales escribía Pablo, un hijo era una pertenencia. Es decir, me pertenece, es mío y punto. Yo lo corrijo como yo veo bien. Y el resto de la sociedad no podía hacer nada al respecto. Y muchas personas, muchos hijos o hijas, terminaban muertos, desafortunadamente. Pero la obediencia que se debe mantener a los padres siempre debe ser a luz de la Biblia. Es decir, a luz de la palabra de Dios. Si yo me desvío y yo digo, pues no quiero honrar a mi padre y a mi madre, ¿por qué? Quizás sea porque no están en base a la luz de la Biblia, pero la Biblia me dice que los honren. ¿Hay alguna incoherencia ahí, René, o está todo amarrado bajo la luz de Jesús, la luz de Cristo? Pues creo que el mensaje es que si hay que obedecer a nuestros padres, pero esa obediencia no debe ser absoluta. Porque en primer lugar está Dios y lo que nos ha dejado. Entonces, pues Dios también nos da esa opción de que si las cosas que nos están ordenando nuestros padres no están en la luz de la Biblia, podemos desobedecer, pero confiando en Dios de que Él va a estar con nosotros para afrontar las consecuencias. Entonces está como, no diría yo como una discrepancia, sino como un balance, porque siempre todo debe estar a la luz de la palabra de Dios. Muy bien. Mencionaste desobediencia. Y me encanta eso. Bueno, no me encanta la desobediencia, pero sí quiero hacer la distinción. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si mis padres se desvían y ellos me dicen, ¿sabes qué, Moisés? Tienes que ir a hacer algo malo. A robar para, no, 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 no. La Biblia me dice que no. Es decir, en primer lugar, y eso debemos mantenerlo muy claro, el objetivo más grande es la obediencia total a Dios. Y después vienen mis padres. Sí, yo nunca voy a dejar de ser hijo de mi mamá. Si mi mamá me dice a mis 30 años, Moisés, lavar los trastes, ¿qué voy a hacer? Pues lavar los trastes. Pero siempre y cuando ese mandato, esa orden, venga descendiendo completamente de Dios. ¿Qué es honrar a nuestros padres? ¿Qué piensan de eso? Hay algo importante. De hecho, a mí me llamó mucho la atención de que el respeto a nuestros padres, en primera, es parte del plan de Dios, de que las relaciones familiares sean sanas. En los planes de Dios nunca estuvo, pues, pensar de que las relaciones familiares se rompieran, de que los padres fueran irresponsables o que los hijos también. Pero algo que Dios quiere es que, pues, ese respeto, aunque nuestros padres sean incluso imperfectos, el respeto tiene que estar ahí. Reconocer su posición, así como nosotros reconocemos la posición de Dios. Muchas gracias, Alan. ¿Saben? Me gustaría hacerle una pregunta al experto. Lee los consejos a los esclavos y amos de esclavos en los siguientes pasajes. Efesios 6, 5 al 9. Colosenses 3, 22 a 4, 1. Primera de Corintios 7, 20 al 24. Primera de Timoteo 6, 1 y 2. Primera de Pedro 2, 18 al 25. ¿Cómo resumirías estos consejos? Para nosotros que vivimos en este mundo occidental, que quizá no hemos conocido la esclavitud como tal, nos puede resultar un poco complejo entender este aspecto. Pero en aquella sociedad, la esclavitud era parte, era la norma. En el mundo grecorromano, la esclavitud era muy diferente a la esclavitud en Occidente. En aquel tiempo, los esclavos tenían ciertas libertades, no derechos, ciertas libertades. Pero aún así seguían siendo esclavos. Y el apóstol Pablo introduce un nuevo concepto de cómo debe ser la relación entre un amo y un esclavo que han sido hermanados por Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace una lección contracultural de lo que era la esclavitud en aquel tiempo y nos invita a unos y a otros, esclavos o amos, a tratarnos bajo el nuevo paradigma. Somos hermanados por Cristo Jesús y nos debemos tratar en este nuevo nivel de tal manera que la relación sea de respeto, de fraternidad en Cristo Jesús. Invita a los esclavos a ver con respeto a sus amos, pero invita a los amos a tratar con respeto y con dignidad a sus esclavos, porque todos somos siervos y esclavos de Cristo Jesús. Muchas gracias, le damos al experto, por contestar tan asertivamente. Vamos a continuar con la lección que hemos estado estudiando. Saben, tratamos de los hijos, pero también Pablo da una exhortación a los padres. Esa la encontramos en Efesios 6, el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué piensan de este texto? Ok, a mí se me hace muy interesante porque inicia con un mandato negativo, entre comillas, que es no irritéis, no hagas enojar o algo así a sus hijos. Pero también está esa parte positiva de criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Entonces, pues es como, como decíamos, como un balance, entre comillas, de si los hijos deben respetar a los papás, deben seguir las normas que tienen sus papás, pero también los papás tienen que tener esa parte, ¿no?, de nobleza y de una crianza, siempre fijando su vista en el Señor, utilizando el ejemplo también que Dios puso cuando vino aquí en la tierra. Claro que sí. Entonces, esto no es un llamado a rebeldía para los hijos. No es decir, si mi mamá me manda a limpiar el patio, que me enoje por eso. No, no es un llamado a, me voy a enojar por cualquier cosa, porque mis papás me están diciendo, haz esto, haz esto, sino que es un llamado a los padres de que la disciplina, la corrección, todo sea, la amonestación, todo sea en el amor del Señor. Esa es la guía. Si quitamos la palabra o si quitamos al Señor de esta ecuación, es un problema porque ya no sabemos cuál es. El ejemplo. Cómo es. Dime, Alan. De hecho, hay un ejemplo de qué pasa. Si es, bueno, la Biblia me habla muchos ejemplos. En este caso, David con Absalón, pues nos lo vemos más claro. Por ejemplo, en 2 Samuel 15 al 13 en adelante, nos damos cuenta de que David tuvo que sufrir las consecuencias de su hijo por no corregirlo y amonestarlo de la manera correcta. O sea, el ejemplo que nos da Pablo en Efesios nos dice de que puedes amonestarlo y seguir la disciplina que Dios sigue es algo bueno, tanto para los padres como para los hijos. Claro que sí. Entonces, hay un balance, como mencionabas, y también debe haber una disciplina directa del Señor. Ahora, el texto que le sigue es un tanto complicado entenderlo hoy en día porque muchos podrían tomar este texto fuera de su contexto, hacerle un pretexto y decir, pues, Pablo estaba abogando que la esclavitud tenía que ser. Dice el texto esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Qué entendemos de este texto? ¿Qué me podían explicar de la esclavitud en aquella época? ¿Qué pasaba en esos momentos? Ok, pues, la lección habla del contexto histórico de la esclavitud. Eso era una realidad que ellos vivían en ese tiempo. O sea, no es algo que la Biblia diga, eso sí debe ser. Pero, pues, querramos o no, pues, era lo que vivían en ese tiempo, ¿no? Entonces, Pablo lo que quiere es como que, bueno, siguiendo el contexto histórico, habían esclavos que tenían la oportunidad de estudiar y de crecer y hasta de ser libres, pero también estaba esta otra realidad, otro lado de la moneda, en la que los esclavos también eran propiedad de sus amos. No tenían libertad hasta sus familias y tal vez hasta generaciones después seguían siendo propiedad de sus amos. Entonces, está este contraste, ¿no? Por supuesto. Pablo, al mencionar este versículo, él no quería tampoco como, no fue, ok, estoy de acuerdo con que hayan esclavos. Por supuesto que no. Él buscaba cambiar de alguna manera la manera de pensar en la que se veía esta realidad, sin el afán tampoco de ser revolucionario o querer cambiar todo el contexto social, ¿verdad? Sin embargo, él quería dejar esa semilla, ¿no? Eso que podía cambiar la forma de pensar de los amos en ese momento. El entender que podían repensar el uso del poder que ellos tenían para poder igual, pues, abrir otras oportunidades a los esclavos. Entonces, Pablo no tenía en mente un abuso de poder. No tenían en mente de que, oye, esa es propiedad tuya. Él utilizó lo que estaba pasando en su alrededor para dar lecciones de vida eternal. Al igual que el texto que leímos anteriormente de los padres para con los hijos, este texto termina con Cristo. Yo no sé si ustedes lo notaron. Termina diciendo que debemos, si somos esclavos, debemos obedecerles en amor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Es decir, Dios no quiere que nosotros seamos esclavos en el sentido de que nos azoten, tengamos que pasar por mal tiempo, que no podamos pensar por nosotros mismos, sino que Él nos da a todos el libre albedrío. Y si nos da a todos eso, Él le está diciendo a los amos, ¿saben qué? Trátenlos igual como yo los trato a ustedes. Ahora, entendiendo el contexto histórico que habían esclavos que, pues, no podían alcanzar la libertad, y habían esclavos que aún toda su familia le pertenecía a sus amos. ¿Cómo podemos entender nosotros ser esclavos de Cristo? Hay algo muy interesante que, bueno, a mí me gusta enfatizarlo, pero Dios desea que podamos ser dependientes de Él. O sea, cuando nosotros somos dependientes de manera tan cercana a Cristo, lo que Dios quiere es que podamos, en medio de, pues, esa relación, aprender de Él y pensar de que tenemos, bueno, sí, responsabilidades, pero desea que podamos aprender de Él muchas enseñanzas, esos valores que Él nos ofrece, podemos representarlos a todos, ya que, pues, bueno, vivimos en una sociedad donde cada quien, pues, tiene jefes, tiene familia, y en medio de esas relaciones, Dios necesita estar en medio de esas relaciones. Amén. Amén. Es necesario que, al relacionarnos con otros, podamos proyectar a Jesús, el carácter de Cristo. Me encanta que estos dos textos terminen con Jesús. Y una de las cosas que también me llama la atención es que, al ser siervos de Cristo o esclavos de Cristo o dulos de Cristo, nosotros vamos a entender un poco más el mismo carácter de Jesús. Me gustaría hacerle una pregunta al experto. Supongamos que eres un amo cristiano que está escuchando la lectura de Efesios en un hogar, iglesia. ¿Cuál podría ser tu reacción ante este consejo impartido en presencia de tus esclavos en Efesios 6, 9? La esclavitud en tiempos de San Pablo era una costumbre universal prácticamente. Aún entre los mismos judíos había esclavos. Y Pablo aquí se adelanta y explica que el cristiano que tenga esclavos debe tratarlo con caridad, debe expresar ante el esclavo que ha cambiado su vida y que ahora tiene a Cristo en su corazón. Y entonces él dice que debe hacerse con los esclavos. Y en la carta Filemón tenemos lo que dice San Pablo, un esclavo que se escapó y le dice al cristiano convertido que lo trate, que lo perdone, que él ya es cristiano. Así que el evangelio en esos tiempos vino a cambiar la actitud de muchos amos porque ahora estos conocían a Cristo y trataban a sus esclavos con caridad. Agradecemos al experto por contestar nuevamente la pregunta de manera asertiva. Saben, leer Efesios 6, del 1 al 9, trae muchos beneficios. Trae beneficios para la sociedad porque sabemos que la familia es el pilar que la construye. Pero dentro de la familia, el respeto mutuo es importante. Y el pilar que construye ese respeto mutuo es Jesús. Luego, por así decirlo, aplicándolo hoy en día, hay mensajes para las personas que están en poder y también para aquellas personas que sirven. Hay mensajes básicamente para todos. Siempre vamos a ser hijos o hijas. Siempre vamos a estar debajo de alguien. Pero lo más importante que yo he notado es que debemos aceptar y estar debajo de Cristo. Aquí en nuestra universidad, hay una palabra que se dice muy a menudo. Lo han escuchado ustedes indudablemente, y cuando decimos dulos aquí, normalmente la respuesta es siempre sirviendo al Señor. Hay algo interesante de esta palabra dulos, que para nosotros lo entendemos como siervos. En aquellos tiempos se entendía como qué? Como esclavos. Como esclavos. Como esclavos. Y siendo esclavos del Señor, aún las personas que están en poder ahora son siervos de Dios, son dulos. Para ti, ¿qué significa ser dulos? Creo que es ser siervos de Dios, servir como siempre, bajo la luz de Dios y de la Biblia. Y pues eso, ¿no? Como que servir para, bueno, creo que servir para la sociedad, ¿no? Amén. Vamos a brevemente repasar los últimos textos, el verso 6 al verso 9. El verso 6 nos da a entender que debemos servir, dice la primera parte, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino que debemos servir como para agradar a Dios. ¿Tenías algo? Sí. Me interesa ese detalle porque muchos pueden obedecer o pueden hacer lo que se nos encomienda de mala gana. O sea, simplemente digo, ¿sabes qué? Quiero aparentar que lo estoy haciendo. Solo que en mi mente sé que mi propósito no es servir de buena gana, como si fuera Dios. Ese punto de obedecer de manera puntual y de buena voluntad, sabiendo de que pues lo estoy haciendo de corazón, es lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que dice el verso también, el verso 7. Servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Es decir, si Dios me ha dado todo, Saiga, ¿cómo debo servirle yo a Él? Claro, de la misma manera. Hay que servir a Dios con gratitud, ¿verdad? O sea, Él nos ha dado todo. Y de esa misma manera en la que nosotros servimos a Dios, tenemos que servir a los demás. Claro que el enfoque quizá lo estamos dando un poco a lo terrenal, sin embargo, va más allá. O sea, creo que eso es lo que la lección nos ha enseñado también esta semana, la lealtad al Supremo. Eso es nuestro primer enfoque, ¿no? Lealtad a Él. Sin embargo, o sea, ante la lealtad a Él, después de esto, va que los padres, amos, esclavos, al relacionarnos en todo esto, vemos que realmente esta lealtad, que es para ellos, también debería de ser, tanto para padres, para hijos, para esclavos, para amos, lo que nosotros hacemos con Dios, o sea, esto que, esta gratitud, también debemos reflejarla en nuestra vida terrenal. Me encanta eso porque me parece que están conectando los textos así, y me encanta el verso 8, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor. Y la última parte del texto dice, sea siervo o sea libre. Es decir, lo bueno que nosotros hagamos, las cosas positivas, pues hay una recompensa, hay una recompensa, y no es que estamos haciendo las cosas, por la recompensa que viene, no es que estamos haciendo las cosas, para ganarnos la salvación, no, estamos haciendo las cosas bien, porque somos siervos del Señor, porque somos salvados por el Señor, porque somos redimidos por el Señor, porque somos familia del Señor, por eso hacemos las cosas bien, porque somos hijos obedientes de un Señor, de un Padre amante. El último texto, y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, está en los cielos, y que para Él, no hay acepción de personas. Es decir, todos somos iguales, ante los ojos de Dios. La sangre de Jesús, se vertió en la cruz, para todos. Yo no puedo decidir, quién será salvo y quién no. Yo no puedo maltratar a alguien, o no debo maltratar a alguien, porque la verdad es que Dios, no me maltrata a mí. Ahora quiero hacerles, una última pregunta. ¿Qué mensaje le darían a alguien que está escuchando o que está leyendo esto? ¿Y con qué se quedan? ¿Qué beneficio encontraron en estos textos? Creo que estos textos hablan muy bien sobre la relación que debemos tener. Bueno, yo me quedo más con la parte de hijos, a padres y de padres a hijos, pues esta dinámica parental y de hijos, pues al final de cuentas, todas estas recomendaciones, porque al final no nos obligan a nada, sino son recomendaciones, son para nuestro bien, para crear un ambiente familiar, pues ameno y tranquilo. Muchas gracias. Me quedo con una parte del viernes, que dice que tenemos un privilegio y una responsabilidad, ya que Dios desea que podamos, quiere hacer una cultura, una sociedad transformada, diferente hacia los demás. Hay que enseñar eso. Amén. Claro. Yo, de manera general, creo que lo que me queda es que todas nuestras relaciones, tanto sociales como personales, la base de todas estas debería de ser Jesucristo, ¿no? la unidad que tenemos que tener todos con todos, porque es la misma unidad que vamos a tener en el cielo cuando Él venga. Muchas gracias. Saben, quiero leer nuevamente el último texto. Y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Es decir, aunque Pablo escribió en un tiempo donde habían esclavos, y hoy en día le escribía a los jefes, él tiene en claro, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y siendo todos iguales, porque Dios no hace excepción de personas, nosotros tampoco deberíamos hacer excepción de personas. Respetemos a todos bajo el mandato que Cristo nos ha dado. Con eso, les doy las gracias por estar con nosotros, y les invito nuevamente a seguir participando. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina